Santa madre, ahorita vemos qué pedo, qué pedal, qué jais, qué rollo, qué pedo, pinche Pablo Que se armen los pinches chingadasas Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco, un pinche cumbión bien loco ¿Qué me ve Ramírez? ¿Qué me ve? Vámonos, 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 vámonos con más música Queremos mandar un saludo, do, 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 sí, 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 va, 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 pi, 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 pi Este es Jorge Mesa y la Tropicolombia, la única, ¡amen! Que me toquen mambo, que me toquen ya Que me toquen mambo, 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 pachuca Viene de Colombia para disfrutar Yo le toquen mambo, 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 pachuca Que me toquen mambo, que me toquen ya Que me toquen mambo, 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 pachuca La Tropicolombia, y Jorge Mesa está Tocándole mambo, 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 pachuca El bajo, armonioso, de Jorge Mesa, el artista Mambo, 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 pachuca Ambo, mambo, pachuca La caja bacana Que me toquen mambo, mambo, pachuca Que me toquen mambo, 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 pachuca Que me toquen mambo, 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 pachuca No baila la raza, los Chilangos van Bailando este mambo, 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 pachuca En Chicago, el rabioso Pachanguero ¡Ale!